Es el intento de capturar la realidad. El mundo está lleno de ruidos, pero uno logra encontrarle forma y volverlo música. La realidad es todo y es enorme y es la pregunta que nos hacemos todos los días todos. Y la ficción es un intento de convertirla en algo digerible, comprensible, manejable, discutible. El intento de hallarle razones a las cosas que pasan, encontrarle estructura, principio, medio y fin al desorden de los hechos y el desorden de la historia. El arte e incluso la comprensión que el hombre tiene de la vida tiene mucho que ver con la estructura dramática. Con esa estructura que en un principio nos la enseñan como el principio, el medio y el fin y luego se va sofisticando y se va explicando en su detalle. La estructura dramática es una estructura que reacciona a la idea de que la vida es irreversible, la vida avanza y no vuelve atrás, como el cuerpo que se deteriora y no vuelve nunca atrás. Y siempre estamos a la espera de una especie de clímax que es la muerte, en la que se supone que se va a definir quiénes somos o va a quedar claro quiénes fuimos y ese relato, el relato de una vida, va a quedar completamente claro. La realidad como casi el desorden de los hechos y de las imágenes y de las posibilidades, de los accidentes de todas las clases, de los fenómenos de todas las clases. Sin duda en el caso de Colombia esa realidad es todavía más compleja, más enrevesada, es una trama muy difícil de descifrar. Y Colombia una realidad así de extraña, así de difusa, así de partida en pedazos, porque es muy probable que no exista aún un solo país, sino muchísimos, sí que le debe servir la ficción para delimitar, para comprender, para recrear lo que ha sucedido, de tal manera que si uno sigue la idea aquella de que una persona sana es la persona que es capaz de contar su historia, en este caso no me parece descabellado decir que un país sano es capaz de ir contando sus historias. La pregunta por cuál va a ser el propósito de Colombia o qué busca Colombia como estructura dramática es muy importante, porque es realmente una historia que no ha tenido dirección, no ha sabido cuál es su propósito. Ha sido un país sin propósito, que ha estado en pugna con muchas cosas. En un primer momento un país hecho por gente que no quería gobernarlo, sino explotarlo. Luego un país dando un pulso que realmente era el pulso entre la iglesia católica y la gente que quería que el país fuera laico. Y era un pulso que nos dejó un legado de paranoia y de discriminación y de violencia. Y luego todos estos pulsos acompañados por un abandono en general estatal del país que vino a recibir la financiación del narcotráfico. Entonces esto ha sido un relato que no ha tenido claro para dónde va, ni se ha podido poner de acuerdo en cosas muy básicas. Yo creo que el clímax de una nación tendría que ser su convivencia pacífica. El logro de una comunidad, de una comunidad humana, de una cultura, tendría que ser su convivencia y su diálogo constante. Y sí, unos límites muy simples como el límite de la vida, digamos. Y yo creo que pensando en estructuras eso no ha sido claro. Pensando en esta estructura dramática, la gran pregunta de Colombia siempre ha sido para dónde vamos, qué queremos, y eso nunca ha sido claro porque el país ha sido lo que llamamos Colombia, la historia que hemos contado, pues es la historia más o menos del 30% del territorio. Para empezar, la mitad del mapa es el Amazonas y el 20% que no conocemos es una cantidad de regiones que escuchamos cuando sucede una masacre. Entonces es justamente ese tema, el tema de la estructura, el tema del propósito, el que nos ha faltado y el que no hemos logrado en más de 200 años de historia, digamos, republicana.